Mente que esté en vivo Bien, 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 bien Bien, excelente Si, todo bien Ok Esta es la función que nosotros vamos a utilizar Entonces, en la función de transferencia ¿Cómo sería? Pues la función de transferencia Sería Función de transferencia Es A lo mejor lo hago hacia abajo Porque a la derecha voy a ocupar para el integrador La función de transferencia Es Bout ds entre bi ds Es igual a menos rcs Es la función de transferencia de este amplificador operacional Amplificador derivador Y el integrador Ay, perdón El integrador es simplemente Cambiar de posición A la resistencia Y al Capacitor B-in B-out R-i-c Esto es zeta-r Esto es zeta-r Y esto es zeta-c Este es el integrador Este es el integrador Integrador Este es el derivador inversor Y este es el integrador inversor Y pues como es la salida B-out ds Pues también es menos Zeta-c Entre zeta-r Por bi ds Desarrollamos Esto va a estar muy tranquilo B-out ds Es igual a menos La impedancia del capacitor Que es 1 sobre cs Entre La impedancia de la resistencia Que es simplemente r Por bi ds Entonces B-out ds Es igual a Numerador Por denominador Son 1 y 1 El nuevo numerador es 1 Denominador por numerador Es el nuevo denominador Y la función de transferencia Entonces Es B-out ds Entre bi ds Ojo que me faltó el Con respecto al tiempo B-out ds B-out ds Es igual a Menos 1 Entre rc Por la integral de bi D-t D-t Ahí está Y la función de transferencia Es Menos 1 Sobre rcs Y ya Listo Esos son el Integrador inversor Y el derivador inversor Como les comenté Estos pequeños Ya tienen su signo Negativo Porque son inversores Pensé que iba a alcanzar A dibujar El pay De Completo Pero ya no va a alcanzar La Tiempo No lo vamos a Hacer Bueno Pues eso sería todo por hoy Chicos Que estén muy bien Y nos vemos ¿Cuándo nos vemos? El lunes Nos vemos el lunes Si es cierto Gracias Que estén bien Hasta luego Gracias Ustedes ¿Cuándo nos vemos? 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 Gracias.